hola gente qué tal javier de león otra vez aquí con todos ustedes hoy no les traigo el clásico gameplay del fútbol manager he decidido hacer un vídeo extra sobre porque varios ustedes me han preguntado sobre cómo jugarle un equipo que es superior a ti y cómo jugar de equipos inferiores o sea cómo tomar los equipos los partidos según los rivales que tienes enfrente yo yo me voy a basar en mi experiencia no no quiero decir ni que sepa mucho ni que sepa poco obviamente no soy ningún experto pero voy a basarme en lo que a mí me ha valido lo primero que yo recomiendo antes que nada estudiar al rival nosotros en este partido nosotros en este partido estadística clasificación coño actuación tácticas aquí no lo he encontrado estoy renderizando por detrás vale en este partido yo opté por esta táctica era la primera vez que la usaba el equipo no iba del todo bien y iba a jugar contra un equipo bastante más potente el chelsea no estaban todos los titulares pero aún así bueno yo te vi yo betic azar mata ramírez entonces yo opté por esto porque usted por estudio usted por una táctica contra golpes donde todos 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 el equipo se mantenía aquí cerrada atrás teníamos un hombre objetivo alante yo no es organizador adelantado a media punta que lo que hacía era el equipo se mantenía cerrado bastante junto y en el momento que corrobamos la pelota salíamos con balones largos hacia delante eco lo he puesto aquí he puesto aquí las jugadas claves para que un poco vean de lo que hablo nosotros en principio si se fijan está solo atacando lo que son los tres jugadores en este caso ellos no entran nosotros tenemos la opción al no entrarnos de poder marcar marcar el gol el segundo ellos intentan atacar nos marcan pero no es válido ya que supuestamente no habían hecho falta nosotros está claro que todo lo que tú quieras hacer dependerá luego de la situación que sea en el partido aquí siempre intentamos mantener la pelota de tal forma que saliéramos rápido no perder la pelota y quedarnos al descubierto seguíamos tocando metíamos gente delante y si se fijan vamos a repetir aquí repeticiones coles voy a darle para detrás así me deja voy a poner los goles ahora para delante aquí aquí esto es lo que yo quería hablar si se fijan tenemos una táctica defensiva pero tenemos una táctica defensiva donde nosotros mantenemos el control del partido ellos no nos presionan nosotros subimos los laterales mantenemos los dos centrales atrás e intentamos mover aquí entre líneas vamos a continuar vale aquí si se fijan nuestro lateral está haciendo un desmarca de ruptura tenemos a nuestro extremo medio delantero defensivo aquí y aquí dentro tenemos a un medio centro delantero este es nuestro mediocampista un central que se queda aquí donde tenemos superioridad y estamos en posición de atacar cuál es el riesgo que corre con esto si intentamos mantener la posesión y atacar con el balón es que si ellos nos roban y salen corremos ese riesgo bueno la veis ahí abre hacia banda y aquí nuestro medio centro habilita al delantero con lo cual el central de ellos está aquí y ya tenemos suficiente espacio para poder atacar y ahí hay que definir también vale el último gol pauso fíjense aquí nosotros estamos completamente replegados y muy juntos 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 ellos nos intentan presionar nosotros estamos aquí y el único que hace para cortar la pelota es nuestro delantero que es el primer defensor saca nuestro equipo se replega pero si se fijan no estamos metidos atrás aquí la cuestión no es pegarse a la portería aquí la cuestión es tener el peligro fuera de tu área nosotros aquí estamos juntos siempre hay una superioridad nuestra donde tenemos tres delanteros no estamos jugando al fuera del juego con lo cual siempre hay un central que está aquí para marcar aquí uno uno que debería ir con este este debería ir con este y dos por aquí para poder cortar nuestro delantero ya se queda aquí suelto nuestro mediocampista está ahí haciendo la presión va a hacer la presión entra la presión de nuestro medio centro ahí dispara al disparar un poco atrás si se fijan fíjense que viene a cerrar nuestro extremo nuestro extremo está cerrando por dentro si él quiere centrar tendría ya que pasársela al lateral que está bastante lejos con lo cual ante uno de ellos nosotros tenemos uno, dos, dos, tres, cuatro aquí tenemos el otro y aquí tenemos el otro el único que está suelto es el delantero vamos a continuar dispara, rebota bueno, ahí va a recuperar la pelota nosotros seguimos sin desestructurarnos él se va por dentro ahora busca el centro nuestro central la saca voy a subirme el micro y aquí viene el segundo pausamos él busca un centro dentro de nuestra área están uno, dos tres cuatro, cinco seis siete ocho siete, bueno, ocho con este aquí está mandando el centro con lo cual sí, nos podría atacar pero en principio nosotros tenemos superioridad corta nuestro nuestro mediocampista y tenemos siempre como referencia al delantero el delantero no se mueve de ahí para cuando podamos robar salir rápido con la pelota lo mismo un centro corta nuestra defensa seguimos rechazando no, no y más ganando aquí aquí es donde viene lo lo que lo quería mostrar o sea como antes si se fijan tenemos todo el equipo por detrás del balón el único que está por delante es el delantero y el delantero ahora mismo estamos marcando casi un dos para dos con lo cual sale un jugador muy técnico con la pelota nuestro delantero hace desmarque el delantero baja y fíjense como sale todo el equipo todo el equipo sale en tromba siempre quedándose los dos medios centros los dos centros aquí detrás si se fijan todos 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 a fondo para adelante continuamos nuestro delantero mantiene nuestro delantero cuando vamos a darle para atrás aquí cuando llama la atención del central si se fijan uno hay hay uno dos tres alrededor del delantero y en cambio nuestro media punta y nuestro nuestro pivote defensivo es el que está rompiendo y aquí llegan doble línea con lo cual le daríamos y tan fácil como eso está claro que esto no es una ciencia exacta o sea nosotros yo opté por jugar en este partido así me salió bien está claro que cedes todo el terreno al otro el otro te ataca si consigues mantener la posición aquí arriba no hay problema repliegas cuando te ataca el momento que robas sale en todo el equipo no es pegar un pelotazo la cuestión no es meter un balonazo arriba la cuestión es intentar llevar el balón en la zona de peligro de ellos con mayores efectivos y que después cada jugador aporte no tiene por qué marcar siempre el delantero aquí como hemos visto el que acaba llegando es el mediocampista esto es una cosa que hace mucho el Madrid simplemente es el momento de nosotros poder dar un pase darle y a romper vale vamos ahora con otro partido bueno este partido es un partido donde jugamos contra un rival inferior al nuestro un rival donde nos iba a hacer lo que nosotros habíamos hecho si se fija más o menos el mismo sistema bien juntos atrás y salir rápido en este caso nosotros optamos por un juego mucho más abierto de toque donde queríamos que nuestros extremos hicieran diagonales hacia adentro y que nuestro delantero hiciera de pivote donde diera movimiento y diera oportunidades al resto del equipo laterales muy largos y buscando sobre todo romper la defensa vale vamos a a comentar en este caso ellos empiezan atacando y nos empiezan marcando nosotros mantenemos una presión más débil aquí hay un fallo del central que no que no consigue cortar bien y ellos en una jugada que deberíamos haber controlado nos marca vale segundo gol lo he puesto un poco más a cámara lenta para poder ver los movimientos vale pausamos fíjense donde está bueno se me acaba de exportar un vídeo fíjense donde está nuestro delantero nuestro delantero está aquí la disposición es la misma tenemos dos extremos muy abiertos lo que hace es que los laterales de ellos se tengan que abrir y lo que hace es que la defensa se tenga que separar de los huecos que hay en medio tenemos los laterales que empiezan a subir cuatro en el medio del campo contando con el delantero vale continuamos la suba de nuestro medio centro defensivo vale nuestro medio centro defensivo sube el balón atrae a un central y hace que el otro tenga que cubrir hueco este se la pasa a nuestro extremo que ya se ha metido dentro de la del área y nuestros laterales están aquí fíjense donde están tenemos ahora mismo una línea de cuatro bueno este es el otro lateral que nos está atacando pero bueno la idea sería que este entrar aquí dentro que este saliera y se quede en una línea de cuatro vale ahora mismo está aquí dentro el media punta el delantero y los extremos recibe y busca la diagonal y lo mismo no nos entra le da para atrás hacemos que nuestro delantero y nuestro medio centro media punta retenga cuatro jugadores este es mucho más lento que es Hoylet nos intenta seguir no puede y ya cuando nos van a tapar Hoylet la tiene preparada para disparar y marcar también tienen que contar con el tipo de jugador aquí es una falta directa el tipo de jugador que tienen si tienen jugadores rápidos jugadores lentos jugadores de todo tipo aquí realmente la táctica no tiene mucho que ver porque fue una jugada aislada vale continuamos aquí nosotros intentamos mantener el control de la pelota tenemos los laterales pauso aquí un momento los laterales están aquí los laterales están haciendo diagonales para adentro tenemos el extremo el delantero y el media punta continuamos vuelvo a regular el lateral vuelvo a bajar el equipo buscando la pelota ahí recuperamos vale y fíjate fíjate dónde está el delantero realmente estamos jugando que es una cosa que hace un poco el Barça sin delantero estamos jugando con mediocampista que vienen a ayudar aquí si se fijan estamos 2 4 2 2 eso lo que hace es que ahora mismo fíjate dónde viene a presionar el lateral de ellos nuestro extremo está aquí abierto tenemos aquí el delantero y tenemos aquí a nuestro extremo le damos es el delantero el delantero busca abre aquí a la banda el extremo devuelve otra vez al lateral lo que estamos haciendo es que ellos se tengan que mover continuamente esto de un lado a otro vale vamos a continuar el media punta el media punta abre a la espalda del lateral de ellos ya que no tiene muy clara la referencia que marcar hace un centro raso y el mismo que se la pasó llega lo comprobamos aquí la jugada es todo esto bueno esta no es es esta la jugada es todo esto fíjense un poquito la velocidad devuelve mueve si no está claro para atrás si tenemos el balón no nos puede marcar entonces volvemos recupera las posiciones eso es con mucha flexibilidad o sea con movimientos muy abiertos aquí devuelve vuelvo a abrir sin problema si no hay pase devuelvemos es simplemente buscar la opción la opción que nos da ellos al fallar llega segunda línea y marca con esto lo que intento mostrar es que dependiendo del tipo de juego que hagas puedes buscar unas alternativas u otras si quieres buscar alternativas dependiendo de los jugadores que tengas siempre es mejor basarte en lo que tú tienes para saber qué es lo que quieras hacer en este caso nosotros tenemos jugadores extremos muy rápidos y gente muy técnica igual que los laterales laterales muy largos y muy técnicos y hay gente en el medio en medio campo con llegada esto es lo que nos da la opción de poder jugar entre líneas mover a romper vale voy a mostrar por último el tercer partido para para quedar un poco como es la cosa bueno el tercer partido que voy a mostrar fue un 2-2 que conseguimos contra el Manchester City partido un partido bastante complicado y lo muestro este porque hay una variante de la táctica aquí no quise meterme muy atrás e intenté jugar sobre todo a coger las espaldas de los laterales de ellos que eran ofensivos y mantener con un lateral un poco más defensivo mantener una línea con dos medios centros defensivos y un media punta bueno vamos a poner el partido vale principio pausa aquí un momento si se fijan estamos juntos y con bastante gente para contrarrestar la estrella que ellos tienen aquí montada vale extremos rápidos que corren con la pelota aquí es una jugada aislada que se la hace y se la hizo solo el extremo pero si nosotros sabemos que tenemos extremos rápidos y sabemos que tenemos extremos que pueden marcar la el devenir de un partido también es nuestra responsabilidad explotarlo y saber que tenemos esa arma para poder usarla si nosotros tenemos jugadores que corren con la pelota que pueden desmarcar que pueden romper la espalda que pueden coger la espalda a los laterales y que pueden crear peligro por ahí pues nosotros tendremos que indicar al equipo a este jugador que corra que tenga que haga que corren con la pelota que intente encargar la defensa y que pues intentar tenerlo así ahora aquí tenemos un corner en los corner es una cosa que también tengo que pulir más pero bueno un corner fallan las marcas vamos a darle para atrás espérate a ver ahí vale aquí si se fijan este jugador estaba solo estaban todos por detrás de la pelota y eso es un fallo que que hay que tener muy en cuenta un jugador en un corner por detrás de la pelota nunca podrá defender nada vale otro día haré otro otro vídeo sobre los corner aquí aquí nos vuelven a marcar un poco por lo mismo nosotros intentamos presionar y cometemos el error de dejar libre de apoletonar muchos jugadores dentro del área pero dejar huecos libres para que ellos puedan hacerlo ahí se queda la pelota intentamos salir pero si disparamos sin sentido pues lo mismo aquí ellos tienen la base de tener un gran jugador como es Agüero la dejamos solo como habíamos dicho y él no necesita nada más que un poco de espacio para poder marcar si nosotros si nosotros en vez de despejar sin sentido si se suponía que iba a Saja hubiéramos intentado mandarlo aquí posiblemente tendríamos más opciones de replegarnos pero bueno eso son cosas que tampoco podemos estar o sea no podemos manejar al 100% de los aspectos hay un aspecto que es del del jugador en sí y que no los dan y ahora lo que quiero mostrar aquí es cómo intentar sacarte lo que nosotros podemos aquí vale hay un córner en contra ellos están atacando yo he puesto a la contra he puesto correr con el balón y llevar el balón delante pasas al hueco si se fijan tenemos prácticamente todo el equipo aquí metido Saja Tarap e incluso creo que estamos jugando con un jugador menos creo si no recuerdo mal entonces aquí le cae la pelota a uno de nuestros extremos más más rápidos si se fijan está todo aquí metido menos 2 este ya está corriendo ahora empieza a correr con la pelota a la marca le sale Tebe que Tebe obviamente no es defensor Tarap si se fijan no tiene nada que ver con la pelota sigue corriendo hacia acá lo único que está por delante de él es Klichi Klichi si se fijan está pendiente de Saja en ningún caso está pendiente de Tarap y además de Saja de Tarap tenemos por aquí Granero Ferulín DHT Hoylet que es toda la línea de mediocampistas defensivos aquí tiene la capacidad técnica Tarap de controlar y llevarse la pelota ¿ves? gana la posición a Klichi y aquí ya dependemos de la calidad técnica de nuestro digamos jugador más más completo más explosivo explosivo más más completo que es Tarap Tarap corre y aquí Tarap ya depende prácticamente de él tiene la capacidad de marcar y nos da el empate con esto quiero mostrar que si conseguimos darle buenas indicaciones a nuestros jugadores dependiendo de sus cualidades podremos en según qué momento sacar mucho beneficio de eso está claro que depende mucho 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 de cómo se vaya dando el partido si nosotros tenemos un concepto en principio de jugar al toque y vemos que el otro equipo no nos deja jugar al toque tendremos que tener la suficiente capacidad de cambiar a una alternativa diferente para poder tener soluciones óptimas para lo que nosotros queremos hacer y nada más era simplemente esto hay muchos más partidos que podría mostrar pero creo que estos son los más significativos tanto para lo bueno como para lo malo pues esto es todo espero que se les haya pasado bien cualquier duda cualquier concepto idea o cosa que mejorar de lo que yo digo pues bienvenido sea pues nada nos vemos en el próximo gameplay sean buenos y el que no hace que se divierta chao 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 Gracias.